Tras el ataque que sufrieron las instalaciones del INE ubicadas en la capital del estado, nueve de los diez candidatos a diputados federales por Jalapa Urubano solicitaron al órgano electoral que el proceso sea custodiado por elementos federales, ya que el gobierno del estado no tiene la capacidad para brindar seguridad al electorado. Y que el día de ayer nunca hubo presencia policíaca por parte del estado, por eso estamos pidiendo la intervención de la policía federal, porque no confiamos en la autoridad estatal, está dando clara muestra de que no está actuando de inmediato y tenemos que salvaguardar los derechos y la integridad de los jalapeños y de los distintos candidatos. El partido humanista va a defender junto con sus otros compañeros y candidatos independientes el voto este 7 de junio. Queda claro que estamos unidos antes, durante y después del proceso electoral. Los candidatos advirtieron que los hechos registrados el día de ayer son orquestados por el gobierno estatal para inhibir la participación ciudadana el próximo 7 de junio. Todos los candidatos confiamos en el Instituto Nacional Electoral. El blindaje es en contra de las prácticas corruptoras del gobierno del estado, del PRI y por supuesto del VERDE. Gracias. 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 Gracias.